De Vox hablando de limpiar Madrid y se va lo primero a una pared o a un puesto, a un sitio donde no es legal hacerlo, a pegar un cartel. Por favor, queremos tener una ciudad limpia y para eso, hombre, pues nosotros tenemos servicios públicos que lo limpian, pero lo suyo es que los partidos políticos no lo ensucien. Sirva esto también metafóricamente. Y lo siguiente, hablabas de las terrazas, que es un trabajo de todos. Vamos a ver, es un trabajo de todos, pero la competencia es mía. Entonces, sí, yo alegro, o sea, me alegra que le haya parecido bien al Partido Popular y es verdad que me podía haber puesto problemas o en la Junta de Gobierno habermelo discutido y no me lo ha discutido. Y es verdad, o sea, hemos visto otros gobiernos de coalición donde a lo mejor se pueden hacer más trampas y en este no nos lo hacemos. Pero el señor Almeida sabe perfectamente que la competencia de terrazas depende de vicealcaldía, que la que tiene la potestad para convocar la comisión de terrazas es nosotros, que la delegada que ha estado trabajando activamente en esto es la delegada Silvia Saavedra, que además fue la que promovió en las excepciones para que cambiasen, para que pudiésemos poner terrazas en las esquinas, terrazas en las bandas de aparcamiento, terrazas más allá de la finca donde está ocupando el espacio, siempre y cuando quede garantizado el espacio para el peatón, en las zonas de terrizas. Todo eso ha venido promovido por la comisión de terrazas, o sea que eso Almeida lo sabe.